Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu canal, Mi Aula Creativa. El día de hoy vamos a hablar sobre las clases de aposición. Primero debemos de recordar qué es la aposición. Recordamos que la aposición es el sintacuma nominal que complementa al núcleo y brinda información, ya sea explicando o especificando. También veremos las clases. ¿Cuáles son las clases? Son dos. Una de ellas es la explicativa. Vamos a leer la siguiente oración. Antioquía, localidad pintoresca, es muy visitada por los turistas. Recordando que la aposición la vamos a encontrar dentro del sujeto, pues vamos a ubicar dentro de esta oración el sujeto, que vendría a ser Antioquía, localidad pintoresca. Analizando ahora dentro de este sujeto el núcleo, vendría a ser Antioquía. Ahora, localidad pintoresca vendría a ser la aposición. En este caso, la aposición nos está brindando una información adicional sobre el núcleo del sujeto, es decir, lo explica y va entre gomas. De eso se trata la aposición explicativa. Ahora, la especificativa, vamos a leer la siguiente oración. El río Amazonas es el más largo y caudaloso del mundo. Donde lo primero que tenemos que hacer es ubicar el sujeto, y en este caso sería el río Amazonas. Hallamos el núcleo del sujeto, que viene a ser río, y la aposición que viene a ser Amazonas. ¿Y por qué se dice que es especificativa? Porque en esta ocasión es un complemento del nombre al que añade una información para diferenciarlo de los demás nombres. ¿Qué quiere decir? Pues que, en este caso, la aposición especifica de qué río estamos hablando. Hay diferentes ríos, pero en esta ocasión se especifica el nombre del río Amazonas. Bien, entonces vamos a practicar para entenderlo mejor. Veamos la siguiente oración. Carmen, la directora de arte, está de vacaciones. Lo primero que hacemos es hallar el sujeto, donde el sujeto es Carmen, la directora de arte. Ahora el núcleo del sujeto viene a ser Carmen, y la aposición, la directora de arte. Veamos que va entre comas. En este caso viene a ser la aposición, y estamos hablando de la aposición explicativa, ya que se nos está dando esta información, explicando quién es Carmen, la directora de arte. Tengamos en cuenta que, si no leemos la aposición, la oración se entiende perfectamente. Carmen está de vacaciones. Bien, continuamos. Otro ejemplo tenemos acá, la señora Milena viajó a Francia. Ahí llamo el sujeto, la señora Milena. El núcleo del sujeto viene a ser señora, y en esta ocasión Milena viene a ser la aposición. Vemos que no va entre comas, y nos está dando aquí una información de una manera específica, porque nos está hablando específicamente de la señora Milena. No nos está hablando de la señora Marta, Juana, Cecilia, si no, nos da el nombre de la señora específicamente. Es por eso que este tipo de aposición es la especificativa. ¿Vieron qué fácil es? Veamos otro ejemplo. Mi amigo Carlos enseña literatura. Sujeto, mi amigo Carlos. Núcleo del sujeto, amigo. Y ahora veamos la aposición. Yo sé que tú ya lo identificaste. Vamos a ver el que es Carlos. Específicamente, aquí nos está dando el nombre del amigo que enseña literatura. Por eso, vamos a llamarla, en este caso, la aposición especificativa. Siguiente. Jaime, mi hermano mayor, no aprobó el examen. Sujeto, Jaime, mi hermano mayor. Ahí es todo eso. Hasta mi hermano mayor viene a ser el sujeto. Vamos a identificar el núcleo del sujeto que viene a ser Jaime y la aposición, mi hermano mayor. En este caso, mira bien que la aposición va entre comas y nos está explicando quién es Jaime, mi hermano mayor. Entonces, en este caso, viene a ser la aposición explicativa. Siguiente. Paco, mi primo, me invitó al estadio. Sujeto, Paco, mi primo. Núcleo del sujeto, Paco. Y mi primo viene a ser la aposición. Y lo mismo pasa como en el ejemplo anterior. En este caso, nos está explicando quién es Paco. Paco, mi primo. Podría ser Paco, mi amigo. Paco, mi vecino. Paco, mi maestro. Paco, mi tío. En este caso, pues dice Paco, mi primo. Entonces, nos está explicando quién es Paco. Entonces, en este caso, estamos utilizando o hemos identificado la aposición explicativa. ¿Vieron qué fácil es? Ahora, te dejo a ti esta tareita. Déjame aquí en los comentarios qué tipo o qué clase de aposición tiene esta oración. El profesor Juan no asistió al colegio. Bien, conmigo será hasta la próxima. Si te gustó este video, regálame tu like, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos o con tus familiares. Y de esta manera, aprenderemos todos juntos. Gracias y conmigo será hasta la próxima y bendiciones para ti y toda tu familia.